Se acerca el castigo más temido para los desafiantes y es el corte de cabello. Así lo han anunciado, se ve a los equipos bastantes preocupados por este castigo. Muchos diciendo que no serían capaces de hacérselo, que le ha costado mucho tener el cabello así. Guajira hasta se atreve a decir que si le toca ir se va, pero que ella no va a cortarse su cabello. Lo cierto es que esto es una ruleta, es al azar y además tienen que darle a toda para no ganarse este castigo, que la verdad para una mujer sería bastante difícil. Andrea Cernas hace un llamado, dice que el equipo perdedor tendrá que elegir a dos hombres y a una mujer para que asuman este castigo. ¿Quién será la que se le mida a esto? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.